el campesinado porque por ejemplo en mi país hay problemas con la gente del campo sin campo no hay ciudad entonces muchas veces tú sabes que en venezuela esta vez que precisamente eliminó esa división y mucha gente lo aplaudió en su momento yo fui uno de los que no lo aplaudí en venezuela teníamos una cosa que se llamaba el salario mínimo rural y el salario mínimo urbano entonces se decía porque tenía que haber ese tipo de distinciones por supuesto que en el salario mínimo urbano era un poquito más alto porque porque la ciudad los gastos eran mayores que más impuestos los que más de transporte hacía que la gente por supuesto con salario mínimo ese pequeño diferencial se ajustaba a una ayuda pero todo proceso y voluntarista que no entienden las necesidades y funciones reales va en contra del desarrollo normal de una sociedad este el campo el campo es fundamental en el caso de venezuela que ahorita vamos a regalar le dan un millón de hectáreas cultivables este es una demostración de todo lo que hacemos más más allá del increíble salvajada más allá de la de otra asquerosa violación de la de la soberanía más allá de lo increíblemente salvaje que sea irán y esté asumiendo control de esas tierras más allá de todo es el insulto por parte de el chavismo hacia el resto de los hacia todos los jenezolanos en no poner a producir ese millón de hectáreas imagínate nuestra capacidad de tierra cultivable que nos podemos dar el lujo de separar un millón de hectáreas estamos hablando de algo del tamaño de trinidad de tobago todo un país que ve este eso está se le va a entregar a irán en un comodato de un mínimo de 20 y pico de años para que haga lo que les dé la gana y como volvemos a hablar de tierra productiva estamos hablando del país que pusieron a comer de la basura no estamos hablando del país que tiene problemas para atraer alimentos que no tiene dice estamos hablando del país que tenía récords de de ganado en pie y de repente tuvimos que importar de argentina y brasil y ahora resulta que también volvemos a importar por irán y de repente mañana nos dicen que no hay no tenemos carne para los venezolanos es todo es un insulto tan vergonzoso todo es tan humillante todo es tan destructivo y todo sigue siendo tratado dentro del marco de la democracia pero no tanto tanto un millón de hectáreas es tener un estado dentro de un estado un estado un estado dentro de un estado les estoy diciendo cabe allí trinidad de tobago un estado de iraní es un estado islámico un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista bueno no sé si le suena este es increíble por eso es que uno cuando anunciaba cada uno de este tipo de situaciones este tipo de procesos sobre convertir a un país patrocinante del terrorismo internacional esto todos estos esquemas todas estas cosas que volvían mal que desde el principio me dieron la posibilidad de generar ese término proceso revolucionario neocomunista fundamentalista en 1998 meses antes de que sabes tomar al poder y ante la evidencia lo que está sucediendo porque él estaba haciendo la cama para que sabes tomar al poder consciente de el proceso global y frente a ese tipo de realidades y en enfrentarse desde ese estado dentro del estado mi país más presto a una nueva campaña electoral hay toda una estructura de de volvemos académica política comunicacional y religiosa volcada a hacer que el país tome en serio la estupidez abracen busquen a su estúpido llámenlo es una cosa realmente es cochina asquerosa viven publicando en las redes sociales listas de eventuales candidatos cada vez se lanza otro más idiota que el anterior cada uno dice una estupidez tan profunda que asusta cada uno demuestra sus incapacidades con orgullo eso sí y después se sienten retrecheros reclamando mira no no es que yo sea animal es que soy animal es increíble las cosas que estamos viendo y es esto tan 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 vergonzoso tan vergonzoso porque hay un momento donde pasas de la risa de todas las cosas con las que puedes intentar ver esto y sobrevivir y llega el momento del dolor de la vergüenza es venezuela somos venezolanos de nuevo es decir de nuevo este nivel de payasada asquerosa de nuevo hay gente que aplaude a esta cosa tan asquerosa de nuevo los degeneradores de opinión vuelven a manipular a una sociedad novelera una sociedad infantilizada a un gran porcentaje de la sociedad que le encanta mentir sin mantener ese comportamiento de veleta y que esa sociedad pretenda censurar a los que están diciendo desde hace cualquier cantidad de años realidades y verdades que tengan la más mínima oportunidad de abrir su hocico para decir las estupideces que dicen y que uno tenga que aguantar las estamos muy mal estamos muy mal porque son veinte y pico de años de este siglo son veinte y pico de años de traiciones tan asquerosas como de insultos a la sociedad que le hayan puesto al compadre de chávez como el primer contrincante de chávez se lo pusieron a la sociedad y este país lo aplaudió y desde entonces le montaron aquí el cuento de la unidad el chantaje de la unidad después le pusieron un animal una normal como manuel rosales que otra vez lo llevan a la precandidatura por favor pues cuando hablamos de eso de cómo se ha podido caer tan bajo vamos a repasar todos estos candidatos y vamos a ver este este esto que estamos viviendo hoy estamos en el 2 estamos hablando jenny de las primarias para el 2024 estamos hablando de que esta gente se está está intentando reunirse está listado gigantesco de candidatos para unas eventuales primarias para reconocer el periodo de maduro en una de las elecciones ellos mismos dicen no lo vamos a hacer las primarias con el cn pero vamos a ir a las elecciones maduro con el cn y estaba recordando leyendo una de los tantos listados de candidatos y es 2024 y en el 2006 para el 2006 yo escribí un artículo que se llamaba un pronóstico primario y en ese artículo yo anuncio que el candidato iba a ser manuel rosales este y en ese artículo me enfoco en tres candidatos que estaban para ese momento 2006 estamos hablando de 2006 y son las elecciones de este este mochinche nuevo para la primaria para las elecciones de 2024 y en aquel momento yo explicaba que el candidato iba a ser rosales porque no iban a quemar la última esperanza blanca de la izquierda de aquel entonces que era el guerrillero comunista teoro peco favorado por una sociedad realmente profundamente masoquista ridícula el guiado dijo que el principal problema en venezuela no es la nueva constitución sino que no se respetó bueno él es producto precisamente del librito ridículo y para más como hemos dicho toma páginas sueltas del librito rico para poder tomar ese espacio hay una cosa que beneficia a todos los países del mundo y es algo fundamental entender y es quizá la razón principal de mi rechazo a el librito ridículo más allá de la cantidad cantidad de cosas que queda motivo para el rechazo más allá del estúpido hecho de tener 350 artículos un reglamento de tránsito no entender que es un marco constitucional no entender que es un marco que es la carta magna de un país más allá de eso hay una cosa que es fundamental para el funcionamiento de los países modernos cuando hablamos de un país que en algún momento marcó una idea de ser un país federal no lo tuvimos hasta en nuestro escudo nacional hay una de las franjas donde dice año tal de la federación porque es tan importante esto del desarrollo federal porque eso marca ese espacio de libertades de las regiones las libertades de las regiones y para que puedan existir tienen que ver con expresiones parlamentarias también y allí se busca un proceso de equidad y se entiende la necesidad de que el parlamento cuente con una sala caliente que es el área de diputados que es en donde llegan una gran cantidad de parlamentarios que esa cantidad son en base a la representación poblacional territorial hay una serie de 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 valores que se toman para colocar la cantidad de diputados por estado por región este y existe el senado y en el senado hay una representación paritaria cada una de los estados comunes sus regiones con departamentos como se vea en cada uno de sus países tiene el mismo número de senadores eso garantiza y hace viable el desarrollo federal de la nación es decir cualquiera que crea en la verdadera democracia y que crea en el desarrollo de un estado de una nación dentro del marco de las oportunidades que brindan las regiones es decir entendiendo el desarrollo de el ejercicio del poder con conocimiento de la zona en base a sus capacidades de la zona es decir aportando para la construcción de la nación dentro un marco federal entiende lo vital de que exista la bicameralidad hay un ejemplo maravilloso con respecto a lo de lo caliente y lo frío la importancia del senado y la cámara de diputados que está en los padres fundadores de los estados unidos y el verso que era un hombre caliente era un tipo muy era un reformista un nombre con unos ideales encendidos todo el tiempo y el verso no entendía porque tenía que ver algo como el senado y en aquel momento existía una costumbre de que se enfriaba el café en el platito y se sorbió un poquito mientras que estaba caliente en la taza y se sorbió del platito y entonces franklin que era un hombre increíblemente genial contra esta leyenda franklin malo a pedir el café mientras jefferson decía de elaborar su discurso diciendo que era ridículo pensar en el senado y franklin cuando trajeron el café se paró no permitió que la persona que servía le diese su taza a jefferson y franklin mismo le dio la taza sin el platito por supuesto cuando jefferson se acercó el café a la boca se quemó al quemarse y quedarse vio a franklin como franklin colocaba su cocodito de café en el platito y sorbió y ahí entendió hay lógicas que son inmutable cada vez que en nuestros países y eso está sucediendo con la convención constitucional chilena se vuelan la cámara de diputados para hacer una asamblea tumultuaria como la venezolana como la cubana usted tiene de por sí asegurado vía constitucional la destrucción de todo un proceso de desarrollo federal de su nación es decir cuando alguien que viene en el caso particular del imbécil en cuestión el guiado que viene precisamente como diputado de relleno por un estado del estado vargas hoy estado la guayda que modificado aquí es eso que era un departamento antes del proceso constituyente del 99 que de repente fue un estado y ahora le volvieron a cambiar el nombre y de ahí viene el guiado alguien que venga de una región y avale esta constitución es una persona profundamente inmensa y como político no tiene ni la más mínima idea de lo que es la nación de lo que es un estado con una constitución de lo que es simplemente la vida y formación de un país bueno ese es el guiado y eso es todo lo que han salido a defender el librito que de por sí entre sus bases está la eliminación de la bicameralidad y almagro propone una habitación entre el chavismo y la oposición para conducir venezuela lo extraño es que digan que almagro propone porque el día que almagro no haya dicho alguna otra cosa sería lo nuevo bueno antes simplemente chávez era un gran estadista y después soltar mocos sobre la tabla de chávez quizás este ha sido el más grande avance de la cohabitación como bueno lo que ha habido todos estos años bueno si todos estos años de lo que ha habido vamos a terminar de formalizar la cochinada el gobierno no tienen ni siquiera interés en formalizar la cochinada ellos vivieron con su cochinada de hecho y que quien la asuma así sea feliz podrá tener acceso a contrato y el que la disputa no tendrá acceso contrato le dará plata por debajo de cuerda y así toda esta cochinada es realmente asquerosa a un personaje tan ridículo como almagro es el que querían poner estatuas en este país estatua almagro mi país sí 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 aquí hubo un grupo de periodistas que todavía siguen siendo referentes nacionales donde decían que no almagro hay que ponerle estatuas en todas las plazas de venezuela tenga la estatua almagro en serio jenny y esa gente sigue siendo aplaudida esa gente sigue siendo referente político en mi país viste que las encuestas están por todas partes no hay una encuesta que dice que sólo un 8 por ciento considera favorable como candidato al guiado y eso es mucho el 85% lo tildó como desfavorable el gran problema es cualquiera que presente o vea favorable a algo como candidato nada tiene ya un problema de problema desfavorable en su cerebro porque porque no puede haber candidatura nada un hecho tan sencillo como eso señores usted vive en una tiranía comunista cualquier acción que vaya a ser de título electoral lo que busque es darle legitimidad a un proceso que controla todos y cada uno de los poderes señores si hubiese algún tipo de posibilidad de salida electoral de esto sería un truco porque porque lo único que subiría es alguno de ese listado de payasos alguno de esas que no tienen la más mínima capacidad ni entendimiento sobre la realidad del problema si eso llegase a suceder el estado de debilidad intrínseco que tendría ese gobierno sería realmente impresionante para más ese gobierno estaría controlado bajo esta asamblea nacional y bajo ese tribunal supremo no tiene manera de cambiarlo recuerde que el tribunal supremo duran cada uno de estos miembros 12 años en el cargo y renovaron su stock hace un año es decir el próximo mandato tú tú del dos mil veinticuatro 34 años todavía tendría seis años más el tribunal supremo de justicia es decir cualquiera que se plantee cualquier hecho de cambio dentro del marco del sistema electoral dentro del uso de los esquemas democráticos lo único que busca es destruir el país porque simplemente no entiende la realidad tan sencillo como nos queda muy poco tiempo pero quería preguntarte por el tsj en el exilio que le exige a guaidó que rinda cuentas este bueno yo tengo un gran problema porque ellos quieren que la primera cuenta que quieren es que guaidó les pague su sueldo mira yo nunca he opinado nada positivo del tribunal supremo en el exilio como siempre expliqué eso es un absurdo es un ridículo para quien no lo sepa vamos a volverlo a explicar de manera clara son en aquel momento eran 32 magistrados estos ridículos nada más nombraron los 13 magistrados express con sus suplentes eso no es un tribunal supremo eso no tiene ningún tipo de lógica balada ni siquiera en el librito ridículo ni en ninguna de las fantasías que quiera tener la gente a veces eso era un chiste un chiste avalado por un personaje tan mediocre como almagro el resultado es este pues un chiste es duro pero bueno es la realidad que nos ha tocado el de noel pero te agradezco estás con todos igual estás con nosotros estás siempre dejando mensajes y lo que me gusta escucharte es que a pesar de todo lo terrible que contando siempre hablas de lo posible de lo real que es rescatar a venezuela es tan posible es tan increíble que eso es otra conversación que tenía esta semana cuando tú ves que hay gente diciendo que venezuela se arregló y es simplemente porque ven un movimiento de consumo un movimiento estrictamente económico sin producción de consumo y una cantidad de gente apostando y los números que marcan los números internacionales de macroeconomía te marca crecimiento imagínate si hacemos las cosas bien si hacemos lo correcto si ponemos el país a producir esto simplemente se pierde de vista y la gracia está en hacer lo correcto hacer valer a venezuela sentirnos de nuevo orgullosos de ser venezolanos venezuela no vale que viva venezuela